Música Hoy os vamos a enseñar a hacer una falsa cáscara de mejillón que a su vez alinearemos con un ceviche de mejillón y una ensalada de algas un plato muy fresquito y que podremos elaborar con nitrógeno líquido lo que vamos a usar es el tepan nitro, como veis cargado de nitrógeno y nada más, no vamos a usar nada más vamos a hacer primero el ceviche de mejillón de una manera tradicional cogemos limas las cortamos y echamos su jugo lo exprimimos bien, siempre de primera prensada y le vamos a echar un poquito de cilantro, un poco de cebolla roja para aderezar esta leche de tigre, le podemos denominar vamos a cortar un poco de cebolla roja bien finita vamos a echarle un poquito de sal removemos bien y vamos a terminar con unas hojitas de cilantro lo podemos picar o se lo podemos poner entero vale, dejamos macerar alrededor de dos minutos y ya echamos nuestros mejillones el mejillón lo que hemos hecho es abrirlos al vapor hemos cogido lo que es la carne y la hemos limpiado ahora lo que vamos a hacer es introducirlos dentro de la leche de tigre los dejaremos macerar alrededor de cinco minutos y ya estarán listos para comer para hacer la falsa cáscara de mejillón lo que hemos hecho es un puré de patata, una parmentier hemos cogido un poquito de agua unas patatas a cachelos una vez que estaban cocidas las hemos triturado y le hemos añadido un poquito de tinta de calamar y como veis el resultado es este una parmentier de tinta de calamar que esto va a ser lo que va a ser la falsa concha para hacerla vamos a introducir dos cucharas en nitrógeno líquido para que alcance la temperatura del nitrógeno es decir, cuando deje de hervir la cuchara ya tendremos nuestra cuchara preparada para hacer la cáscara del mejillón fijaros como hierve eso quiere decir que todavía no las tenemos preparadas mirad, esta ha dejado de hervir y esta también ya tenemos nuestras cucharas preparadas para hacer nuestra falsa cáscara cogemos la cuchara impregnamos en la parmentier de tinta y volvemos a congelar fijaros como ya casi está congelado vamos a hacer la misma operación otra vez muy finito y fijaros como tenemos aquí lo que es la cáscara ya le vamos a dar un poquito de calor por la parte donde sujeta la cáscara y vamos a sacar vamos a estirar un poquito y fijaros tenemos lo que es la cáscara la falsa cáscara del mejillón ya preparada ¿la veis? que facilito lo hemos sacado con la cuchara la vamos a pasar aquí mientras terminamos nuestro plato como veis al estar muy muy frío se ha desprendido muy fácil lo que es la cáscara y ahora vamos a pasar a emplatar tenemos una ensalada de algas que vamos a poner en nuestra pecera particular vamos a meter nuestro mejillón y por último nuestro ceviche de mejillones un poquito de cilantro vamos a poner otro mejillón más y por último un poquito de subjugo para la leña y fijaros aquí tenemos nuestro plato nuestro falso mejillón en ceviche con ensalada de algas espero que os guste y que lo hagáis un saludo ¡Gracias!